hola en este tutorial te voy a enseñar a hacer un arreglo floral necesitaremos una base de cemento con candela dos cuadros de 8 por 9.5 centímetros de color verde dos alambritos forrados con flor y tape las flores que hemos aprendido a hacer en diferentes vídeos en mi canal empezamos yo las colocaré de esta forma pero cada quien puede hacerlo de la forma que más le guste tomaremos uno de los cuadritos verdes con un alambrito forrado por flor y tape pasándole silicón al centro lo pegaremos para ir formando nuestras hojas luego lo cortamos para darle la forma a nuestra hoja no olvides suscribirse y darle un me gusta al vídeo luego de cortada las hojas con nuestras manos vamos a irle dando ciertos dobleces para que se dé la forma de la hoja así la pegaremos la pegaremos a nuestro arreglo haremos lo mismo con el otro cuadrito como lo indicó en el vídeo en el vídeo con el otro cuadrito lo que se ha hecho todavía es muy bueno con la pegó lo que se ha hecho la pegó la pegó se híbró está a la pegó muy bueno con el otro cuadrito man va a ver Gracias por ver el video. Con los pedacitos de papel crepe que nos quedaron lo recortaremos y lo pondremos en la parte de donde está la candela en nuestro florero. Espero que este arreglo les sirva para dar un detalle en cualquier fecha. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.